vale sir finley o galakrón demonios dragones javaspines murlocs y robot voy a ir con sir fila y a ver si me sacan alguno de los nuevos héroes vale como tengo solo dos héroes pues a ver si de aquí me dan tenemos más suerte no elegimos tengo más posibilidades con esto vale que habéis cogido a ver que me dan han llegado los ocho invitados pero no hay oro nuevo basura por tesoro veo veo convicción convicción o gracias veo veo puede ser interesante el veo veo vamos a coger el vídeo voy a cogerme el burlete y voy a congelar vamos a hacerlo así pongo lindiki para la concentración dice que canción de lindiki el público te adora dragones ya subió congelo de aquí es que este ya no me llama tanto la atención me voy para arriba y demuestra tu potencia la el dragón es dos vais a ir si vais todos a dragones si vais todos a dragones me lleva este me llevo este turno me llevo esto no lo dejamos así pista de baile pues si tiene pinta de que vais a ir para dragones al menos de momento el robot burlock también puede ser interesante robot 1 me llevo este como robot creo que en principio me va a dar un poco más de igual me llevo esto y me llevo este todo en la fiesta vale se va a quedar así mal igualmente va a ganar él mal dragones gava spin demonio yo lo quiero hacer los domingos que es cuando más gente puede claro es que hoy un miércoles posiblemente no sea el mejor día pero bueno el birro es mezclado no creo que deberíamos de subir aquí pero igualmente podríamos congelar a ver a ver a ver a ver bueno vale para al menos ir aguantando un poco yo creo que este me vale 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 este que lo vamos a poner vamos a ponerlo así podríamos congelar estos pero bueno estando a nivel 3 me va a dar un poco más de igual maravillosa actuación si me limpia la mal 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 no 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 bueno lo de jugar con con suscriptores o seguidores y esas cosas está bien después siempre acaba habiendo algún tipo de mal rollo pero el birra mezclado ponzoña que voy a burlo que voy a burlo y paso de los dragones vamos a darle un punto de confianza voy a hacerlo así el birra mezclado nivel 3 voy a intentar llevar un poco yo la ventaja del nivel a ver si puedo todo el mundo a la pista de baile me va a limpiar la mesa vale vale bien ha mordido el polvo arcano dragones bueno este que es necesario este que se puede ir este que se va a ir no es necesario que se vaya este de momento no puedo aguantar este habría que meterlo estos van cogiendo de aquí y este va cogiendo del otro lado este de momento no me sirve vale poco a poco pero no vamos a dejarlo este lleva dragones 4 así como está te has preparado para lo que te espera todos llevamos esto todos llevamos esto hostia a mi tengo mejor sentido no tienes que salvar el culo tú cosa que no va a pasar casi casi pero ahí tenemos triple dragones 5 dragones 5 llevas este dragón o me lo pillo del tirón deberíamos de pillarnos puede ser que lo lleve o puede ser que lleve este vamos a ver lleva este hubiese sido lo suyo que llevase este para ya sacarme dos cibles si me notan ya así excelsior excelsior toma vale yo quiero aguantar esto y yo no se si congelar para este fijaos lo que os digo y yo no se si incluso en este turno dejarme este aquí osea meter este que es mas flojito obviamente pero bueno si ya este le van a 5 más 5 vamos a hacerlo así y esto esto quiero aguantarlo esto quiero aguantarlo por osea que llevo los 3 turnos la cosa es que aquí me comen me comen con patata hostia que hijo de que hijo de puta que cabrón no has tirado que cogerte tú las estadísticas hostias no llego tío no llego vaya hostión de 15 yo creo que con este puedo volver ahora yo creo que volvemos ahora robots ahora podemos coger el turno no se si llegaremos pero como cogerlo podemos cogerlo robots no tengo este pero me la juego me la juego y no ha salido bien pues razón que te matan salvados por la campana serán un salvados por la campana eso hace un triple aquí tienes tu recompensa pues no no es un salvados por la campana bueno el sarga me puede valer pero no es un salvado por la campana tío esto me vale para que esto vayan cogiendo estadísticas pero aquí aquí no sé yo me salvo un festo no os susciteis mira madre mía madre mía yo creo que siga aguantamos lleva esto que el escudo pero el resto el resto aguanta vale chachi guachi venga que me han dado dos gritos de batalla venga que la sacamos ya tope ahora me quito esto de aquí dragones venga da mi cosita vamos a coger esta la cosa quito quito quiero aguantar este me gustaría la idea es intentar aguantarlo solo que necesitaría este triple si no me va a tocar vender este cuantos más mejor yo quiero aguantar este pero posiblemente si aguante este pues no ganemos me voy a quitar me he quitado este me lo quito yo quería aguantarlo pero directo al vacío avisal porque ahora estos cuando den las estadísticas esto en principio deberán de coger que aún no gano aquí pueden ganar igual mientras no me maten mientras no me maten pues no 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 esto no es tan bien aquí puesto no te rindas tu destino te pertenece no sé si voy muy flojo a lo mejor llevamos la ventaja no nivel 5 igual hostia 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 llego 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 se me ha olvidado que este tiene bastante salud gracias al calenco básicamente está prohibido abusar de razón y mirarle mirarle lo que lleva vale por favor ser personas civilizadas what the fuck como te has matado tan rápido necesito triples este sería el suyo pero si me saco la telecosa duelada me puedo sacar algo de aquí no sé si era subir pero voy a ver si me dan un triple si no nos esperamos al siguiente turno es que si no voy a estar haciendo nada teníamos que haber subido tenía que haber subido para buscar ya la nadina posiblemente igualmente necesito un maldito triple necesito que esto cojan estadísticas para que esto lo vayan pillando por lo cual vamos a dejarlo esta vez así todo el mundo a la pista de baile esta vez este combo pero si estoy pero si estoy entorado porque si no me están quedando es fácil si no mejor que yo estar jugando todo el rato grito de batalla porque esto sí que es cierto que se lo queda pero escala bien poco yo no veo mucha gente jugando con dragones sin taré cosas robots la ronda es robots pues aquí 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 lo que se va a hacer ahí está terrible ahí está terrible si me quito este ya es como así nada pero hay que hacerlo nada me quito este me quito la taré en cosas ahora le siento Nadina o Kaleco pues no ninguno me devuelves que no pare la fiesta vale vale uff que rico uff que rico que rico que rico que rico que rico destrucción la casa es esto hostia no me da tiempo solo que ya sabéis que la Nadina tampoco no le da escudo a todo o sea que uff si lleva full robot como es el caso ay eso está muy mal puesto aquí para este lo que da igual lleva esto creo que el resto no da igual esto están a tope no os estrelléis todavía vale eso está bien ahí no os estrelléis camión no me mate nivel 6 salvado por la campana venga que nos vamos ya tengo el poder vamos a ver el vino mezclado este pantito razzle vamos a ver para arriba no deberíamos de ver venga justo lo que necesitabas vale nos conformamos con esto la conformamos con esto y metemos este esto necesito que se lo dé a otro dragón por lo cual así posiblemente sea la mejor mirar como tengo la peluca vale no ponerme nada con el flequillo reorganízate y demuestra tu potencial vale este este aquí vale 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 es que yo creo que no es la peluca rubia, esta es otra tío, es que la peluca rubia yo creo que se acabo he hecho una mierda ahora que nos vamos, este que lleva, demonio 6, si lleva de esto, no lleva, no quiero nada de esto, este me puede venir bien solo que si va demonio deberíamos de mantener este, 8 y 8 que tengo ahí otro, pero bueno, vamos a intentar vale, pues vamos a hacer chicos, la de cambiar, ya que no tengo la nadina podemos intentar cambiar, vamos a poner esto así vamos a darle este aquí, vamos a hacerlo a la vieja usanza, que va a ser jugando con Titu no sé si voy a aguantar para este, pero hasta que no salga el otro hasta que no salga el otro podemos intentar hacerlo así la cuestión es pegar nosotros primero, vale, si nosotros pegamos primero pues chachi guachi, si no pegamos nosotros primero pues también chachi guachi pero no tan chachi guachi congelo para este tu estrategia funciona, sigue así vas a marcar tendencia dice yo primero aquí, yo primero aquí, yo primero aquí vale tú aquí bueno bueno vale en principio este, este bien, y el otro también bien toma ya, toma dragón parezco, mira, sabía que me parezco, me parezco sin barba obviamente me parezco, la película de Gris, ¿cómo se llama la actriz de...? la Melissa Newton-John, me parezco a esa, cuando se vuelven a hacer las canciones otro Titus la cosa es que no quiero quitarme nada será aguantar estos dos hasta que me den este, ¿verdad? pero si hago eso ya no le saco provecho a todo no me duele, ¿verdad? no le saco de mi duele, ¿verdad? no te voy a caer, si no puedo este tú no puedo esperarme pero por si saliese este yo creo que aquí aguanta no no le vamos a dejarlo así olivia alivia acierto olivia olivia newton johns el newton un rato y gracias a ti por el contenido muchas gracias y un saludo para chile para los chilenos del canal que soy la gran mayoría la gran mayoría de chile eso es un poco depravado los chilenos se oculta tanto razón es que soy un poco estáis un poco más de la cabeza pero muchas gracias me pido ser john trabonta de mí por aquí y haría más buena parece llevaba basura también me va me va a ganar el señor epic si no juego gritos de batalla me ganan andale way a ver que lleva una de las cosas que lleva a este le puedo sacar al menos lleva full robots con con el otro pues nada es que o juego cosas aquí o o me dan por el orto no puedo llevarme ese ahí estás bueno este también estaría bastante bien vale vamos a hacerlo así no sé si a lo mejor demasiado atrasado no voy a ver todo depende de cómo vayan pegar hostia hijo de la hijo bueno tengo hostia siquiera madre mía si lleva aquí toma no le saco nada nada lleva ahí toma ya lleva los robots del infierno infernales vale contra los robots del infierno infernales se le puede hacer poco robot del infierno infernal es muy divino tío se va el maldito el gel al hacer se va el maldito nada se pudo hacer llevando yo pensaba al final que con la otra con la otra con la otra que me habían dado yo digo uy aquí nos escapamos de la muerte gracias a los titus y al titus y a la gradina pero no ha sido suficiente para poder ganar ya me puedo quitar esto es que me estoy gustando y todo ahora mismo chicos me estoy gustando al verme